La sal viene de la montaña, viene del subsuelo. Los abuelos contaron que esta montaña dentro habría sal. La cristalización de la sal es una maravilla, ¿no? Como la naturaleza, con el calor y con lo que el agua, la sal se forma. La cantidad de pozos que existe en la salinera son 4.500 pozos. Y somos 380 socios, incluyendo Maras y Pichingote, de las dos comunidades. Antes nosotros vendíamos en poca cantidad porque nuestra sal no era tan conocida. Y después, como hemos firmado compañeros con las empresas, vendemos más cantidad porque la sal está vendiendo en otros países. Tenemos dos tiendas en Cusco, una en las salineras de Maras y otra en el centro histórico de Cusco. Dónde presentarlo, cómo promocionarlo. Eso poco a poco ha ido generando un valor muy importante a sal de Maras. Sal de Maras, yo lo he escuchado dos veces y dicen que sal de Maras está de moda. De verdad que a nosotros nos da mucha alegría eso, ¿no? ¿Todo bien, señor Melendez? ¿Todo bien, señor Melendez? Trabajo en Cadena, bueno, no es la sal que yo conseguí antes, es una sal ya limpia, es una sal... Cadenas ha hecho una labor con la comunidad, ¿no? O sea, si hubiese otro proveedor que no hace eso, no le compraríamos. No es fácil organizar una comunidad, producir, estenarizar y que los productos sean siempre iguales. ¿Trabajamos la sal para sostener la familia? ¿Trabajamos aparte con el turismo? Con el tema de promoción de la sal de Maras y de la salinera de Maras, pues hemos logrado que lleguen más turistas buscando el lugar donde se produce este producto. Básicamente nuestro proyecto son tres partes. Uno es la promoción de la sal de Maras y las salineras de Maras. El otro es la generación de trabajo. Con las cantidades y volúmenes que actualmente comercializamos nosotros, pues la regla es muy sencilla. Cada vez hay más trabajo en las salineras de Maras y en la cadena que conlleva la producción de un producto nuestro. Y por otro lado, parte de nuestras ventas son destinados hacia los niños de la comunidad de Maras. Cuando inicialmente viajamos con mi esposa a Cusco en un mes, nos dimos cuenta de todas las necesidades que tenía esta comunidad. Y hasta cierto punto hemos ido regresando del apoyo con computadoras, salas multimedia, implementación de baños. Hemos sacado promociones a conocer el mar fuera de la comunidad. Nosotros teníamos que regresar lo que en algún momento la comunidad no daba. Nosotros quedamos agradecidos por la naturaleza. Debemos guardar lo que es lo natural. Solo nosotros queremos la nueva generación que lo conserve tal conforme que han dejado nuestros abuelos, los pre-incas, entonces que se mantiene todo lo natural. Realmente estoy muy agradecido con la gente con la que yo trabajo en este momento y la cual ha permitido que creemos lo que hemos creado y estemos en los lugares donde estamos. Yo estoy seguro que en 5 o 10 años probablemente no solamente tendremos sal de Maras, sino tal vez tendremos algún otro producto de otra región al cual lo llevaremos igual a lugares increíbles en el mundo. Gracias.